Te contaba, bueno, que cuando empezamos este año a hablar de esto, bueno, debido a la situación económica y como está un poco la sociedad este año, pensábamos, digo, bueno, este año va a ser un poco más flaca, más austera y qué se yo, y después empezamos a gestionar y a ver las distintas posibilidades y la verdad que se empezó a armar linda la grilla y creo que esta grilla es la mejor de los 3 años. Es un buen vendedor, tu compinche quedó ahí en medio, lo que veció el centro. No, no, yo creo que sí, pero aparte porque también nos vamos afianzando en lo que es la organización, ¿no? Porque a veces por ahí, digamos, esto te sirve también para darte un poco más de un respiro, digamos, a la hora de organizarte porque ya tenías una experiencia de dos años, ¿no? Y bueno, ahí tengo que ver, sí, merece reconocimiento especial de los amigos de Takurú, porque de otra manera para nosotros como biblioteca sería muy difícil llevar adelante semejantes actividades, ¿no? Y entonces en eso hago público el agradecimiento a los amigos de Takurú que en ese sentido, digamos, siempre están atentos a, digamos, a poder organizar algo en forma conjunta, que para nosotros es muy importante. Bien. ¿Son tres días de actividades? Tres días. ¿A qué hora comienzan? ¿Y cuándo? El viernes arrancamos a las 14, que ahí arrancamos con títeres, que está apuntado principalmente a alumnos de nivel inicial. Bien. Se han enviado las invitaciones. A las 17 se hace la apertura de los espacios, digamos, que van a funcionar los tres días, que es la librería, la muestra de fotos... Pintura. Pintura. Bueno, ahí también vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es la digitalización que se está llevando adelante en la biblioteca de los diarios que nosotros tenemos en reserva, digamos, en la biblioteca, que es un proyecto con Conadi, que por algún momento lo podemos profundizar. Ahí vamos a hacer una especie de presentación al público de ese trabajo de digitalización para preservar, digamos, esos documentos que son los diarios comercios, principalmente. Después seguimos, contenemos arreglo a las 19, que eso está dirigido por Francisco Candioti. Y está, bueno, ahí déjame agregar. Sí. Después del taller que tenemos arreglo, va a estar Sofía Martínez y Lara Candioti también haciendo algunas canciones. Bien. Esto es el viernes 19 horas. Eso tenemos arreglo, lo que es música, la auspicia de la Mutual Club Central San Carlos. Bien. Y cerramos a las 21 con, bueno, ahí te doy la posta a vos. Bueno, 21 a 30 Tites Desparadultos, acá ya hace bastante que venimos haciendo hincapié, porque es una propuesta nueva para San Carlos, digamos, yo creo que nunca ha venido un espectáculo de Tites Desparadultos, yo personalmente quiero recomendarlo porque en estos tres años, bueno, aclaro, esto está dentro del marco del festival Titereré, es un festival que venimos organizando con el Centro Cultural El Birri, ya esta es la tercera edición. Y bueno, con respecto a eso, hace tres años que nosotros venimos viendo allá en El Birri, estos dos años que pasaron, funciones de Titeres para adultos, y este año quisimos tenerla porque es algo increíble, por favor no se lo pierdan. Cuando uno va a un espectáculo de Titeres con los más chiquitos, el grande también, este, compra la historia. Bueno, cuando están destinados a los adultos, es una cosa de locos. Viernes 21 a 30. Viernes 21 a 30, esto es entrada libre, y bueno, la salida a la gorra, así que aún hay un aporte voluntario. Bien. Y bueno, haciendo referencia también un poco a la cultura de... La expresión Titeriteria. La expresión Titeriteria, que funciona mucho la gorra, así que bueno, queremos empezar a implementar también ese sistema, que también es bastante nuevo para San Carlos. Seguro sábado. Yo le dejé la posta a él, no porque no sepa, sino porque digamos, de alguna manera es la iniciativa de ellos, así que por eso me parecía que era correcto. Bien. Bueno, el sábado arrancamos a las 16, ahí hay un espectáculo de magia para toda la familia, que es el Mago Mayer, el Mago Mayer, ilusiones entre risas, eso viene dentro del programa Lectura sobre Ruedas, que es también del Ministerio de Innovación y Cultura. A las 17 tenemos actividades lúdicas, también a las 18, con diferentes programitas, programas, y a las 19 tenemos la charla de la escritora Betina González. Eso por ahí cabe aclarar que se trata de un ciclo de charlas que CONAVIP, digamos, auspicia y que se denomina socio de la lectura. Bien. En este caso, digamos, nosotros hicimos el contacto con CONAVIP y entonces ellos, dentro de la grilla de escritores que tiene, digamos, te plantea la posibilidad. Y en este caso, esta escritora, digamos, es una escritora joven, así que es muy interesante, digamos, para aquel que quiera acercarse, digamos, va a ser una charla muy interesante. Se denomina la literatura de ficción hoy del cuento maravilloso de la noticia global. Eso es un esfuerzo, por un lado, de CONAVIP que, digamos, aporta para que estos escritores llegan, en este caso, a San Carlos y de parte de nosotros como organizadores, porque una parte, digamos, de los costos de eso tenemos que cubrirlo nosotros. Así que, bueno, eso va a estar muy interesante. Y después cerramos a las 21.30 horas con un espectáculo de música latinoamericana, con un amigo de la casa, como es Poli Gomitolo, que va a estar acompañado de Mario Martínez y Carlos Pasegui, que es un percusionista. Acá también, digamos, por ahí vale la mención de que cuando nosotros le hablamos a Poli de que estábamos organizando esto, él desde el primer momento dijo, nosotros queremos estar. Después vemos los números, qué sé yo, después vemos. Bueno, ahí también, digamos, eso va a estar auspiciado por la Secretaría de Programación del Ministerio de Innovación y Cultura. Bien. La modalidad de eso va a ser socio de Takurú y biblioteca libre. La entrada hay que retirarla previamente en la librería, en el espacio de la librería. Y aquel que no es socio, la entrada general es 100 pesos. Bien. Recomendamos siempre retirar la anticipada, porque nosotros tenemos una determinada capacidad y bueno, para que nadie llegue al último momento y se encuentre bien, no lo podemos dejar entrar. Seguro. Con esto terminamos el programa de sábado. Sábado. Y el domingo cierran, ¿de qué manera? El domingo, bueno, abrimos a las 16 horas con actividades lúdicas, que es Construyendo Malabares, esta la estamos organizando con Takurú, también con Emma Tagliabue, de acá en San Carlos y Cami, que es la novia. Eso lo vamos a hacer en el espacio donde estamos construyendo la biblioteca. Eso sí, es en el espacio donde estamos construyendo la biblioteca. Eso está destinado a niños de todas las edades. Esta, esta va a ser una, está organizado como show y como taller. Bien. Mezclado, un ratito de show, después se le enseñan a los chicos a hacer las pelotitas, hacer un poco de malabares. Cuatro de la tarde. Eso a las cuatro de la tarde, hasta las seis más o menos. Después figura fábrica de libros, que es un espacio que va a estar abierto todo el fin de semana. También los chicos pueden ir allí, fabricar sus libros y jugar un poco. A las 18.30 tenemos teatro con Salta Paredes Impro. Es un grupo de adolescentes de San Jerónimo Norte que hacen teatro improvisado. Viste, con juegos, con palabras, se le tiran frases y ellos van armando eso sobre el pucho. Sobre la marcha. No me salía. Si. Y bueno, el cierre de toda la jornada, que es el plato fuerte, es Sai Sai. Este grupo de percusión y humor de Buenos Aires, que cuenta con dos integrantes sancarlinos, con Javi Pérez y Mati Marro. Este grupo, ya muchos deben saber, ha actuado en escenarios muy importantes, digamos, en Tecnópolis, esto ha estado acá en Santa Fe también, en distintos lugares. Bueno, es de altísima calidad, digamos. Este espectáculo está oficiado por la Mutual del club energético argentino. Y bueno, la modalidad es más o menos parecida a la del SAO, acá se suman los socios de la Mutual, que tienen la entrada libre y gratuita, socios de Takurú, de biblioteca y de Mutual. Y para los que no son socios nada... Cien pesos. Cien pesos. Un general de cien pesos que tampoco... La cifra es simbólica. Los dos espectáculos de Cierro dentro del SAO al domingo, cien pesos. Cien pesos. Cien pesos, sí. Y el viernes a la gorra. Viernes a la gorra. Ah, el salta pared también lo vamos a hacer a la gorra. El de impro. No programamos la entrada, la salida. Sí, sí. Lo cual no es malo. Lo que es mala salida, sí. Y bueno, ahí, o sea, como mencionaba Víctor, por ahí esta grilla tiene que ver también, se ha podido hacer esta grilla porque también, digamos, hay mucha gente que ha colaborado, a auspicio. Sí. El auspicio de este, de esto de SACSAI es muy importante y agradecemos a la Mutual de Argentino que haya, digamos, colaborado con esto, que le haya interesado la idea. También, digamos, porque el objetivo también era atraer, digamos, gente de San Carlos. A pesar de que son de Buenos Aires, pero bueno, el 50% del grupo es de San Carlos. Así que, y aparte porque este espectáculo nunca lo tuvimos en San Carlos. Así que bueno, agradecimiento especial también a la Mutual porque de esa manera se hace posible. Sí, es un aporte importante. Es un aporte importante. Siempre, la gente les responde muy bien, años anteriores han respondido muy bien. Se distribuyen volantes en las escuelas, veo que se está trabajando mucho en redes, bueno, nosotros los medios humildemente también haciendo nuestro aporte. Sí. ¿Cómo se hace para congregar, para que la gente disfrute este video? Tenemos todos esos medios, digamos, tan analógicos, digamos, con los volantes y los afiches repartidos por todos lados. Hoy, las redes sociales son una gran fuente de difusión y bueno, los medios televisivos y redes sociales también ayudan. Después, acá en una comunidad chica, también el boca a boca es muy importante, digamos, ya tenemos nuestro cliente. Claro. Sí, 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 sí. Sí, también cabe aclarar que, digamos, comentarle que esta actividad, esta jornada ha sido declarada de interés en la Cámara de Diputados, por iniciativa del diputado Jorge Gen, en la Cámara de Senadores, por iniciativa del senador Rubén Pirola y también ha sido declarado de interés por el Consejo Municipal de San Carlos Centro. Así que, bueno, para nosotros eso también es un apoyo, digamos. Sí, sí, un respaldo institucional. Exactamente, exactamente. Después, si me permitís... Sí, cómo no. Bueno, obviamente, los auspicios que tienen que ver con el Ministerio de Innovación y Cultura, en la figura de la Chiqui González, Conavit, como te decía antes, el diputado nacional Hugo Marcucci, el senador Rubén Pirola, como decía anteriormente, el diputado Germán Bacarela, el diputado provincial Santiago Maceroni, el diputado provincial Jorge Gen, el diputado provincial Leandro Busato, y ahí, como te decía, Atilra también en esta oportunidad ha colaborado, como en otras ocasiones, Carlos y Rodolfo Goso, que también están colaborando, haciendo auspicio, la Asociación Mutual de Club Central San Carlos, y como te decía anteriormente, la Mutual de Club Atlético Argentino, ¿no? Bien. Centro de este mes平等, la Asociación Cultura Gracias por ver el video.